¡Rápido uno, rápido uno! Estamos aquí comenzando ya los entrenamientos con plantel completo Club Deporte de Antofagasta luego de esta semanita de pausa, algunos se tomaron unas mini vacaciones, otros volvieron a entrenar el viernes pasado pero el plantel completo ya titulares, sobre todo desde la última fecha con Universidad Católica ya están acá así que Sergio te saludamos, BB Tren también para ti, Alexandra igual, muy buenos días nosotros estamos presenciando la práctica, la verdad ejercicio de movimiento, rotación de balón a un toque y luego acá tenemos un ensayo de definición, al arco está Fernando Hurtado Yona Castillo por aquí les tengo que mostrar una muy buena noticia está el profe Juan Cobarrulla, el kinesiólogo y los tres jugadores que están ahí, no sé si lo pueden ver bien pero el que está haciendo trabajos con la pelota medicinal arriba de un banco es Chris Gutiérrez el juvenil que se recupera de una lesión de rodilla y por allá en las colchonetas está Christian Chapa Rojas y Juan Ignacio Duma los tres haciendo ya trabajo diferenciado obviamente pero aquí en presencia de sus compañeros en cancha como les mostramos aquí y esperando la recuperación de ellos sabemos que les va a tomar un tiempito pero ya verlos de corto a la luz del día y no del gimnasio siempre es positivo bueno, les comentamos un poquito hoy hay conferencia de prensa del mediodía tenemos muchas dudas también que nosotros dilucidar el tema de los refuerzos nosotros tenemos información información que ya la hemos compartido con ustedes por las redes sociales por ahí no sé si lo vieron o no pero se hablaba de Germán Estigarrilla bueno, el dueño del pase es Club Deportes de Antofagasta ahora se encuentra a préstamo en Copiapó y él estaba sonando hay una bomba respecto a los refuerzos que la tengo aquí la verdad lo queremos confirmar primero chequearlo pero sería un volante un volante ofensivo de la B de la primera B de Chile de la segunda división y está muy cerquita está muy cerquita de aquí de Antofagasta no sé si por ahí las pistas le ayudan o no pero esa es la información lamento no dar el nombre pero sí seguramente lo vamos a hacer luego de la conferencia de prensa es algo que vamos a preguntar sí o sí así que más allá de alguna definición que nos puedan contestar nosotros igual daremos el nombre luego de la conferencia de prensa y ojalá encender un poco el debate seguimos mostrándole el entrenamiento acá está Luis Salas Salvador Cordero Simón González un chico de la Sub-19 con gran futuro Pato Jerez y ahí está la definición de Simón lo alcanza a tocar un poco hurtado Carlos ¿qué tal? buenos días saludos para allá Colombia Edward lo vemos por ahí no sé si si lo alcanza a reconocer ahí en el fondo ejercicios con balón primer toque rotación y luego trabajo de definición aquí en este arco digamosle arco arco sur bueno Maxi Man saludos te saludamos Jonas te saludamos Carlos Pato Ardiles ¿qué tal? Tammy Tamara también para ti abrazo grande les vamos a mostrar por aquí para los que se nos suman a la transmisión Cristian Chapa Rojas Juan Ignacio Duma Cris Gutiérrez volviendo a vestirse de corto al mando del quinesiólogo Juan Cobarrubias ahí vemos al Chapa haciendo ejercicio y ahí en colchoneta trabajo diferenciado un malestar estomacal el día de hoy para Gabriel Sandoval y el resto todo el plantel trabajando a las órdenes de Mr. Ameli que lo vemos por allá hablando con con su ayudante técnico Hernán Penesi ahí también vemos a Gonzalo Villagra Fabricio Faría Bruno Romo aquí Juan Muriel Orlando Francisco Sepúlveda por acá hola SEA ¿todo bien? bien saludamos a Ballesteros también recuperado una lesión y entrenando a la par de los compañeros bueno aquí primer plano para Mr. Ameli hola Mr. buen día bien bien ahí nos saluda Mr. si bueno siempre siempre grato sobre todo volver al sol natural como yo decía en un principio ellos generalmente entrenan o hacen recuperación en el gimnasio un ambiente más frío obviamente alrededor de concreto ambiente de gimnasio para los que han estado en un gimnasio donde donde no hay ventanas por así decirlo así que Juan Ignacio ahí lo vemos haciendo trabajo Cris Gutiérrez Chapa Roja y Gabriel Sandoval insisto Gabriel Sandoval no tiene ningún problemita solamente hoy se levantó con un malestar estomacal se lo consultamos porque estuvo trotando alrededor de la cancha nosotros bueno les comentamos tenemos información sobre sobre una movida tenemos que confirmar si eso ya es 100% hecho pero sería un volante ofensivo insisto de la B y solo falta chequearlo para poder tirarlo con mi información lo positivo es que bueno plantel todo el plantel está reunido hoy en el entrenamiento y como les comentaba al mediodía conferencia de prensa donde podremos ahí sentarnos con los protagonistas a preguntar un poco de lo que necesitamos nosotros bueno contestando ahora la pregunta sobre Paulo solamente especulación no tenemos información y el club tampoco ha notificado o ha informado en alguna de sus vías oficiales por algún avance de del caso de Paulo así que obviamente también atento a ese chequeo Copiapó es el sábado estimado Pato a las 20 horas nosotros todavía no podemos confirmar que vamos a ir pero si estamos haciendo todos los esfuerzos para poder llevar la cobertura a Copiapó recordamos que no hay canal que lo televise el partido así que por ahí aparece una transmisión en vivo el día del partido en Copiapó para todos ustedes vamos a hacer algunas consultas vamos a ver cómo está el cuórum para ese día y le estaremos confirmando si se agraviaje a Copiapó de parte estamos al horno no la conferencia donde donde se realiza la conferencia hay muy mala señal lo he intentado en otras oportunidades con el vivo y la verdad que a mí me aparece muchas veces o me ha aparecido muchas veces que estoy transmitiendo pero finalmente no pasa nada así que desde que confirmamos eso que a veces no se puede grabamos la conferencia obviamente y después la compartimos por nuestras plataformas generalmente o siempre mejor dicho la subimos por nuestro canal de Estamos al Horno TV en YouTube así que durante la tarde seguramente la estaremos publicando ahí para los interesados que quieran escuchar de todas maneras nosotros vamos a compartir toda la info que tenemos una vez que la tengamos por nuestras redes sociales también bueno nosotros nos vamos a cambiar para el otro sector al parecer se viene práctica de fútbol pero volvemos en instantes nos vamos a cambiar de lado para tener mejor visión y volvemos con este directo aquí desde el Calvo y Azcuñán cancha número 2 primer entrenamiento del Club Deporte de Antofagasta con plantel completo y plantel completo digo también la gente que se está recuperando de sus lesiones preparando lo que será la ida el partido de ida de Copa Chile contra Copiapó como visitante el día sábado así que denme un segundito para moverme y volvemos de inmediato con este vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!